Buenas, buenas noches comunidad, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a estar finalizando con algunos análisis cripto que no te puedes perder, por lo cual te voy a estar sugiriendo que te suscribas al canal, que le des like también, que le sumes la campana, así te llega todas las notificaciones, pero si te parece poco, te puedes sumar tanto en Twitter, te puedes sumar en Instagram, ahí al lado tenés, no hay excusas, para que te llegue la mejor información y puedas tomar mejores y excelentes decisiones. Para aquellos que no lo saben, ya estamos inaugurando lo que es el grupo privado, por lo cual si querés sumarte más, más y más, mándanos un mail a Invertito Oficial, es un Gmail, lo mandas tu mail, seguí las instrucciones y ya podés estar trabajando con nosotros. Esto quiere decir comentarios exclusivos, desde ya menciones, encuestas particulares, respuestas prioritarias y demás, toda información que no llegamos a por lo menos concluir en YouTube, lo vas a poder conseguir ahí, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos en el día de hoy importante? Me parece primero trabajar con ADA, Cardano, porque primero que nada por el tema de las preguntas, estoy escuchando mucho que dicen, che, veo que está bajando muchísimo en las altcoins y Bitcoin está subiendo también, pero ¿qué ocurre? Parece que no sube, bueno, yo lo que voy a estar observando y te lo voy a estar distribuyendo por lo menos como información es lo siguiente, mira lo que tenemos por lo menos a nivel diario, y yo esto no te lo, me parece que no te podés, no te podés sorprender, fíjate que el diario de Cardano, fíjate acá estamos por debajo de la media, por lo menos la media muy importante, fíjate la fuerza ahora empieza a dar los señales por lo menos de, va a diminutiva fuerza, seguimos todavía con pendiente negativa, y con una de X que ahora se quedó plano, está bien que va disminuyendo la fuerza, eso está bueno, pero ahora debería estar disminuyendo más y no lo está haciendo, sino que se está achatando, como te vengo sosteniendo, esto es así, esto es lo que yo te venía trabajando por lo menos a nivel diario con Cardano, y que claramente sigue siendo bajista, por eso que no te puedo decir que todavía vamos a ir al alza de manera muy pronta, esto es lo que yo estaría viendo a nivel héroe, espero que te sirva, ahora, por lo menos es lo que te voy a seguir proyectando también, esto va a seguir rango con disminución, esto es lo que yo te vengo sosteniendo ya de hace una semana, y lo voy a seguir sosteniendo por lo menos hasta que no podamos trabajar por encima de las medias, y nos empieza a tener una pendiente positiva, ahora, gráfico de 4 horas, para aquellos que lo hayan, quieren tener por lo menos conocimiento, fíjense acá, yo creo que todavía proyectado por acá, fíjense que a todo lo contrario, empezó a acentuarse acá, no lo pudo superar y ahora viene a disminuir, esto que quiere decir, empieza ya a confirmarnos que es bajista, a nivel de 4 horas, fíjate la pendiente negativa, mira como se va acentuando y va tomando fuerza, esto que quiere decir, si esto se acentúa, claramente vamos a disminuir, yo te lo voy a dejar para abajo, claramente es lo que tenemos ahora, porque nos empieza ya a confirmar lo que es por lo menos la tendencia bajista a nivel tanto de diario como en 4 horas, espero se entienda, nada, es por lo menos para tener en cuenta, sería una opción de compra o demás, seguramente sea la pregunta, mira, vamos a estar repasando por lo menos los márgenes que estuvo por lo menos de compra en todo caso, en un gráfico de 4 horas, lo que fue tanto de la disminución, mira acá, mira esto, mira esto, me parece que se entiende la idea, me parece que podría ser por lo menos una opción, espero lo puedas equiparar con tus análisis, pero yo estoy viendo por lo menos esto, si, joya, bien, bueno, vamos a estar muy bien, muy bien, muy bien, vamos a seguir trabajando con otros análisis, espero no te vayas, vamos a sumar acá a Ethereum, Ethereum que hace bastante que no me lo piden, vamos a ver que lo que tenemos por lo menos en el gráfico tanto semanal, porque hay que tener en cuenta que terminamos un semanal, una semana más, así que a ver cómo estamos, bueno, en Ethereum yo te voy a dejar, mira, por encima de la media, fíjate, fuerza moderada, pendiente positiva, esto claramente es alcista, la tendencia en Ethereum sigue siendo alcista, ¿eh? ¿sí? Bien, por lo menos para aquellos que no tengan, que tengan dudas, ahora, vamos a un gráfico diario, porque acá es distinto, fíjate el diario como, y esto es lo que yo quiero que se entienda, no es lo mismo un diario, en una criptomoneda, donde tenemos que estamos por debajo de las medias, que en este caso en Ethereum, que estamos por encima, ¿eh? No es lo mismo, acá lo que tengo que decir es que estamos por encima de la media, ¿eh? Con fuerza moderada, empieza a disminuir, pero está moderada, fíjate que acá no podemos sacar una conclusión todavía, porque no tenemos acentuado ni positiva ni negativa, lo que sí tenemos que acentuar es que venimos de una pendiente negativa, que la verde empezó a ganar y ahora empieza a estar en incertidumbre, incertidumbre o en rango, mejor dicho, mira, esto es, ¿eh? Por lo cual, yo lo que tengo que decir es esto, ¿sí? Por encima de la media, yo puedo encontrar esta posibilidad, sin embargo, esto es alcista, ¿eh? Y te digo más, si nos empieza a confirmar todavía esta disminución hasta la media, sería la mejor oportunidad para subirte al movimiento, esto es lo que yo estaría viendo con Ethereum, así que atento para aquellos que estén interesados a un nivel diario, esto no va a ocurrir mañana, insisto, es mínimo una semana, cuatro horas, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, cuatro horas, fíjate acá, fíjate la fuerza, mira, ahora estamos con una vela en cuatro horas que está, te diría, casi por debajo, no está confirmado, pero atento a ello, mínima fuerza, pendiente negativa, atento a esto, negativa, negativa y con fuerza moderada, por lo cual yo lo que te puedo decir es que esto va a ser por lo menos hasta acá, ¿eh? Esto es lo que estaría viendo, que no quiere decir que se va a desplomar, simplemente que lo veo más negativo que positivo, por lo cual, y compartiendo el diario, por eso es que te digo que no se va a desplomar, y de hecho sería hasta una muy buena alternativa, ¿eh? Esto es lo que yo estaría viendo, te lo dejo así a nivel de cuatro horas con Ethereum, espero te sirva. Bien, bueno, por lo menos con, tanto con Cardano como con lo que es Ethereum, estamos bastante bien, espero les haya sudado muchísimo la información que los nutra, si quieren saber esto y muchísimo más, este es su canal, lo único que les voy a estar pidiendo es que se suscriban, que les sumen like también, la campana me parece que con eso es más que suficiente, también se pueden sumar acá al mundo de invertite a través de Twitter y Instagram, estamos ahí también súper conectados, y bueno, nada, si quieren más todavía para que te llegue la mejor información y puedas tomar mejores decisiones, sumarte al grupo privado en Telegram, mandanos un mail, seguí las instrucciones y ya vamos a estar avanzando. Me despido, hasta el próximo video, y bueno, nos estamos viendo. Chau.